¿Por qué he incorporado esta nueva tecnología en mi consulta? Buenos días a todos. Bueno, comentar por qué he incorporado esta nueva tecnología en mi consulta. Soy una profesional que llevo muchos años aquí en una consulta tratando a mujeres y hay unos problemas en los cuales me quedo como que me falta algo para terminar ese tratamiento. ¿Qué patología me refiero? Pues la sequedad vaginal. La sequedad vaginal es muy, muy frecuente. Y ya digo, tenemos nuestro alcance, las cremas, los óvulos, pero aún así se me queda muy corto. Entonces llevo tiempo queriendo incorporar algún procedimiento para ayudar a mis pacientes. Mi propósito fundamental es esa ayuda y parece que lo he encontrado. Esto os lo diré más tarde, cuando realmente sean las pacientes las que me digan pues mire doctora, sí me va funcionando. Lo que es cierto es que la presentación que me han hecho del producto me ha convencido y de hecho sí que es verdad que lo hemos probado en dos pacientes y la satisfacción de estos dos pacientes a la hora de esa aplicación ha sido muy buena. El tiempo me lo dirá si realmente es así. Por otra parte, no solamente he visto que vale para esa atrofia o sequedad vaginal, sino que vale para muchas otras patologías o muchas otras dolencias que me va a ayudar y que además son muy, muy frecuentes. Además, tiene una ventaja para mí muy importante y es que lo puedo aplicar en la consulta. Son pacientes que tienen líquen, esclero atrófico, relaciones sexuales dolorosas, pacientes que han tenido un parto que ha sido más o menos traumático y luego presentan molestias para las relaciones, dolor en la episiorrafia. Ya os lo digo, os lo diré más tarde, pero creo que mis posibilidades son tan amplias y todavía me estoy dejando más utilidades, más aplicaciones que creo que podemos tener. Pues cuando uno incorpora cualquier tecnología, es fundamental que te expliquen claramente cómo funciona. Es decir, tener una tecnología de las últimas, si no sé cómo funciona o no me la han explicado bien, no me va a valer para mucho. Entonces, creo que aquí el soporte que he encontrado es muy bueno, por eso lo estoy utilizando, seguro que no lo utilizaría. Y bueno, pues animaría a mis compañeros que realmente si con tantas facilidades que te dan, que te enseñan, que de aplicación, pues realmente les animaría que sí, a que lo empleáramos. Me siento totalmente apoyada y además siento que cualquier problema que tenga me lo van a solucionar. Es que eso es muy importante. Gracias. 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 Gracias.